bueno iglesia estamos hoy celebrando a nuestro señor jesucristo y yo sé que algunos están en sus teléfonos también viendo el partido pero vamos a ver vamos a ver cómo vamos a hacer esto soy el pastor mike y hoy tengo el privilegio de compartir la palabra de dios y es un privilegio poder hacer esto y estamos en la tercera parte de la serie regalos de dios y hoy vamos a hablar de uno de esos regalos el regalo de la victoria iglesia yo creo que nosotros necesitamos escuchar la victoria que viene gracias a nuestro señor jesucristo tú tienes que escuchar esto yo necesito escuchar esto que nosotros tenemos un regalo y este regalo viene con victoria amén y tengo que confesarles algo esto le va a caer como sorpresa para muchos pero por la mayoría de mi edad o sea de mi tiempo de ser adulto a mí no me ha gustado la navidad no quiere decir que no me guste ahora pero si les confieso no me ha gustado mucho el tiempo de la navidad y yo siempre a veces decía mira es porque se ha comercializado tanto ya como que el espíritu de navidad se ha perdido y uno siempre como que se quiere sentir como que sí porque yo sé pero les confieso que en realidad la razón por la cual yo me sentí así por mucho tiempo es por algo que pasó en el diciembre del 2004 y esto no es una historia de un niño que no recibió regalos yo tenía 15 años un adolescente pero en ese tiempo yo estaba viviendo con mi mamá y mi mamá y yo estábamos viviendo en casas de personas diferentes y en esta navidad estábamos viviendo en casa de una familia y la familia nos invitó a otra fiesta de noche buena en otra casa de otra gente una casa cuarenta personas habían ahí mi mamá y yo solamente nos conocíamos a nosotros más nadie y cuando yo no sé si ustedes han celebrado noche buena con extraños pero esa es la cosa más extraña que no se puede imaginar o sea te vas a sentir raro en el medio de todo te vas a sentir peor que una mosca en una pared pero esa noche cuando estábamos comiendo estábamos y eso es lo bueno de la noche buena que siempre hay lechón siempre hay todo tipo de cosas estamos comiendo estamos ay qué rico ya me está dando hambre estamos comiendo estamos compartiendo yo estoy tratando de hacer el mejor tiempo posible porque la razón por la cual estamos viviendo así es porque alguien nos traicionó a nosotros y estamos viviendo de casa en casa sin hogar porque alguien nos había traicionado y estamos haciendo lo mejor de la temporada estamos tratando de poder celebrar hasta que a alguien se le ocurrió la gran idea a las 11 y 45 de la noche vamos a abrir los regalos y yo que qué los regalos usted me perdona pero yo soy del rango que dice que los regalos se abran el 25 de diciembre no el 24 ok ya yo sé que aquí me estoy peleando con alguien pero pero el punto es que no era mi casa era casa de otra gente ellos querían celebrarlo el 24 y yo bueno está bien llegamos nos sentamos ahí y empiezan los regalos y acuérdense bien como 40 personas eso estaba lleno de regalos era regalos por todas partes un árbol más grande que este que por cierto este árbol está bien bonito y llega la primera persona dice tal persona fulano y todo y me engano y cada persona que salía el nombre se multiplicaba el sonido yo dije pero qué es esto y yo viendo mi mamá y mi mamá estaba sentada a los amigos nos veíamos y los dos sabíamos que no nos iban a llamar y nosotros tampoco trajimos regalos o sea que es que no estábamos esperando pero es que uno se siente como que será que me llamarán será que a lo mejor a esta se le ocurrió estamos ahí en el medio de todo eso y pues nadie nos llamó nunca nadie nos llamó pero no es que no me dieron un regalo el punto de la historia no es que nos dieron un regalo sino que en ese diciembre en esa noche buena yo me acordé que mi vida no estaba tan buena yo en ese tiempo en ese momento cuando cada regalo se estaba entregando me acordé porque es que yo no podía tener gozo y me hizo sentir tan olvidado porque ustedes saben que es que le llamen el regalo a otra persona y que no lo llamen a uno o sea yo me sentí derrotado para serles sinceros yo no podía ver cómo es que Dios iba a poder eliminar este sentimiento en mí y me iba a poder poner este anhelo de celebrar otra vez la Navidad y eso fue lo que me pasó a mí ahora yo sé que no todos tenemos una experiencia como esta y yo creo que no todos se sienten así sin embargo yo sé que en algún momento de nuestras vidas cada uno de nosotros nos hemos sentido de esta forma como que derrotado olvidado como que no valgo no es siempre pero a veces sucede la estás pasando bien y de repente algo como que te recuerda ah es que no estoy bien y a veces nos sentimos como que la victoria de Jesús es un concepto abstracto y no una realidad que nosotros hemos sido invitados a vivir y yo creo que hay una diferencia en lo que es creer en la victoria y experimentar la victoria me pasa un micrófono por favor para que no siga el el verde ahí está gracias aló ahora sí no se oye tanto entonces debe haber una diferencia entre el creer en la victoria y experimentar la victoria y yo quiero que todos hoy cuando salgamos de aquí podamos experimentar la victoria y creer que estamos viviendo en esta victoria sin importar la circunstancia en la cual estamos viviendo porque todos la pasamos y a veces nos pasa de manera suave a veces empieza así me casé porque pensé que la vida iba a ser de tal forma pero resulta que la cosa no está buena y ahora no sé si valga la pena pelear por este matrimonio a veces nos sentimos derrotados de otra forma a veces podemos decir sabes que yo cuando era joven o cuando era niño yo me sentía más feliz y no sé qué me pasó en el medio pero pero ahora no suelo confiar y esto ha creado ha generado problemas en mis relaciones con otras personas o a lo mejor has estado viviendo en un pecado que sigues tomando la misma decisión en la cual te sientes derrotado cada vez como que todo va bien y de repente otra vez y te acuerdas y te sientes así yo quisiera recordarles a ustedes como iglesia que Dios Él nos ha invitado a su familia Él nos adoptó tú perteneces a su familia y Él no se ha olvidado de ti Él jamás se ha olvidado de ti y la razón por la cual Él vino es para que tú también pudieras compartir en su victoria para que cualquier tristeza para que cualquier dolor que tú estás pasando cualquier cosa en la cual tú estás viviendo hoy yo quisiera que tú te recordaras el propósito y el significado de la Navidad y la Navidad para que ustedes sepan no por etimología no por lo que significa la palabra sino por el contenido de la Navidad es que significa que nosotros tenemos victoria amén iglesia nosotros tenemos victoria di conmigo yo tengo la victoria amén amén y me gustaría recordarles que aunque acabamos de leer Isaías capítulo 9 en las últimas tres semanas hemos estado leyendo desde el libro de Miqueas estamos exponiendo la palabra desde el punto de Miqueas que por cierto ellos estaban viviendo en un punto muy similar pero para recordarles el contexto de lo que estaba diciendo Miqueas en el capítulo 5 fíjense que Miqueas había profetizado que el juicio iba a venir a Israel y la verdad es que a nadie le gusta escuchar malas noticias y este pueblo estaba escuchando una muy mala noticia pero en el medio de toda esta profecía el capítulo 5 resalta la esperanza que todos nosotros nos tenemos que aferrar porque lo que dice el profeta aunque le está diciendo miren ustedes pues van a ser juzgados ustedes van a pasar por una muy difícil ustedes van a ser derrotados pero Dios no se ha olvidado de ustedes el profeta les recordó que alguien iba a venir nosotros sabemos quien es Jesús que alguien iba a venir un rey que era desde el tiempo viejo desde lo más antiguo desde el principio desde antes del principio que él gobernaría y que él iba a traer paz y no solamente iba a traer paz sino que a través de él vendría toda la victoria un pueblo que va a estar atravesando una dificultad como esta necesita recordarse que la victoria le pertenece a ese pueblo que sin importar lo que está sucediendo ya al final se ganó la victoria le pertenece a Dios iglesia yo necesito escuchar esto y yo sé que tú también necesitas escuchar esto la victoria la victoria le pertenece a Dios y la navidad significa que nosotros tenemos victoria y por cierto la victoria existe ustedes saben por qué existe porque el plan y el tiempo de Dios son perfectos ustedes sabían eso miren lo que dice el capítulo 5 versículo 7 dice entonces déjame buscar acá ahí se me fue la página entonces el remnante de Jacob en medio de muchos pueblos será como rocío que viene del Señor como lluvias sobre la hierba que no espera al hombre ni aguarda a los hijos de los hombres los sobrevivientes de esta persecución esta gente sería llamada el remnante de Jacob es a través de esta gente que vendría el Rey y que esta sería una bendición para todas las naciones como ustedes vean la palabra pueblo ustedes piensen las naciones esto es algo que ha sido parte del plan de Dios y que iba a ser tanta la bendición que por eso le da la la comparación de un rocío de lluvias por qué por qué le daría esta comparación porque significa vida renovación esperanza hoy en día cuando sale la lluvia nosotros nos escondemos y nos espantamos como que si fuéramos así me voy a mojar como si estuviéramos hecho de azúcar a veces ponemos los zapatos en la grama cuando hay rocío cuando nos estamos yendo para el trabajo y decimos no me quiero manchar los zapatos pero el rocío para un pueblo como Israel eso era buenas nuevas la lluvia era buenas nuevas y esto iba a ser las buenas nuevas porque el pueblo este remnante iba a ser bendición para cada uno de nosotros y fíjense que ese siempre fue el plan de Dios porque ¿qué es lo que sucedió? la realidad es que el pecado el pecado dañó el diseño de Dios sin embargo desde el principio ya Dios tenía un plan preparado para salvarnos y rescatarnos de nuestro pecado y eso es lo que Dios está comunicándoles aquí a ellos y es la razón por cierto por la cual nosotros experimentamos dolor yo no sé si ustedes saben pero el dolor la tristeza el cáncer la enfermedad todo esto existe por el pecado Dios tiene un plan para remover todo esto y su plan es perfecto y esto viene siendo así desde siempre el plan de Dios es perfecto díganlo conmigo el plan de Dios es perfecto fíjense que esto significa que Él no comete errores no sé si ustedes se han dado cuenta pero Dios no se las está adivinando como que ay se me acaba ocurriendo pero como es posible a Dios no se le escapa nada Dios conoce sus pensamientos su plan es tan preciso que podemos decir con confianza es perfecto amén y lo digo porque saben por qué iglesia porque si Dios tiene un plan perfecto cuyo nos salvaría nosotros de todos nuestros pecados porque creemos entonces o mejor dicho porque no nos ponemos en cuenta que eso también significa que lo que nos está pasando ahora también Él tiene un plan para eso ustedes se dan cuenta de lo que digo o sea que que no estamos pasando algo porque de repente ay como que se le escapó a Dios no sin embargo lo que les estoy diciendo es lo siguiente fíjense no es que Dios te está poniendo un pensamiento no es que Dios te lo está haciendo a ti para sacarte algo a ti no sino más bien así como dijo José en Génesis 50 que lo que tú o lo que el enemigo en este caso quiso hacer por mal Dios lo usará por bien para bien y es exactamente lo que nosotros hemos sido llamados a creer porque que sucede que nosotros a veces atravesamos una cosa estamos pasando por algo y decimos pero porque o a veces si eres más optimista dirías ay porque a mí dice Lucy pero a veces si eres más optimista yo creo que a veces queremos ser optimistas en este sentido y para qué querrá Dios hacer esto en mi vida lo tratamos de decir con sonrisa como que y qué es lo que querrá Dios para mí quiero que sepas que a lo mejor nunca sabrás lo que quiere Dios para ti a través de lo que estés pasando pero si podemos confiar que su plan es perfecto y que él puede agarrar cualquier cosa que vino que no es parte del plan de Dios en el diseño en su anhelo para ti que él va a agarrar que él ya sabía lo que venía que él ya lo consideró y que él ya lo está utilizando para un propósito mejor así como dice Romanos 8 28 un pasaje que a veces lo decimos mucho pero no nos damos cuenta de la connotación dice que ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo con su propósito y a veces frenamos y decimos ya hasta aquí llegué pero el pasaje nos recuerda dice porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre todos sus hermanos a los que predestinó también los llamó a los que llamó también justificó y a los que justificó también los glorificó en otras palabras puede que tú no conozcas el plan de Dios en exactitud lo más probable diría yo el 100% de nosotros estamos en ese vínculo pero podemos confiar que su plan es perfecto y que a medida que tú estás atravesando una cosa difícil él va a utilizar esta cuestión difícil en tu vida para moldearte para que tú te parezcas más a Cristo Jesús o sea que si el plan de Dios es perfecto no solamente es perfecto su plan sino que también su tiempo es perfecto el tiempo de Dios es perfecto y yo creo que nosotros tenemos que escuchar esto porque si la victoria nos pertenece a nosotros ese es el propósito de la Navidad recordarnos esto entonces tenemos que entender en su tiempo también es perfecto el remnante de Jacob no se perdió ¿ustedes se dieron cuenta que no se perdió? Jesús si nació o es que no se acaban de dar cuenta que Jesús nació ¿si? Él nació Dios no se olvidó pero fue en su tiempo ustedes saben que cuando esa profecía que fue dicha en Isaías esta misma profecía que fue dicha en Miqueas esto fue algo que se dijo 700 años antes de que Jesús viniera ahora yo les puedo decir a ustedes miren van a pasar por una mala pero no se preocupen que todo va a estar bien ok ¿cuánto tengo que esperar? ¿5 días? ¿20 días? no brother 700 años o sea que bastante tiempo vamos a estar esperando ni otro dura 700 años que tenemos aquí o sea que pero estamos así ¿qué es lo que podemos hacer con esto? entonces tenemos que creer que su plan y su tiempo es perfecto que en el momento preciso Dios mandó a su hijo y fue preciso el momento no fue ni muy muy ni tan tan fue preciso miren lo que dice Galatas 4 dice pero cuando vino la plenitud del tiempo o sea en el momento perfecto Dios envió a su hijo nacido de mujer nacido bajo la ley a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley él te compró para que recibiéramos la adopción de hijos somos hijos de Dios y porque ustedes son hijos Dios ha enviado al espíritu de su hijo a nuestros corazones clamando Abba Padre por tanto ya no eres siervo sino hijo y si hijo también heredero de Dios iglesia yo no sé si tú quieres escuchar esto o no pero esto significa que la victoria es tuya también tú tienes la victoria eso es lo que nos recuerda a nosotros la realidad te lo digo sabes por qué yo no sé si te ha pasado a ti a cuántos de ustedes le ha pasado esto que a lo mejor no sé perdiste el trabajo o tuviste una crisis financiera y estás manejando y de repente te sale la lucecita del carro y dice pi 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 tienes que hacer un arreglo del carro el mantenimiento y te pones así con ese no pero justo ahora pero justo ahora señor cómo es posible a lo mejor te ha pasado que te dan un aumento de salario te dan una promoción pero de repente oyes malas noticias no pero es que no me puedo celebrar ni una no sé si te ha pasado no sé si a lo mejor te has preguntado pero hasta cuándo señor hasta cuándo voy a tener que pasar por esta señor yo pensé que yo había vencido esto pero hasta cuándo señor hasta cuándo el tiempo de Dios es perfecto el tiempo de Dios es perfecto nosotros cuando entendemos que Dios tiene un tiempo perfecto para nosotros eso significa que nosotros no tenemos que estar angustiados no tenemos que tener ansiedad no tenemos que estar frustrados porque captamos que su tiempo es perfecto o sea que es lo que tenemos que hacer como iglesia entonces como persona como individuo confía en Dios confía en Dios como entregándole tus ansiedades y tus frustraciones entregaselas entregaselo se los digo si ¿sabe por qué? porque a veces nosotros escuchamos de otras ramas decir que el ser cristiano significa que todo le va a ir bien a uno eso no es verdad es más Jesús nunca prometió eso Jesús prometió algo diferente en Juan 16 33 el dijo que todas estas cosas que yo les he hablado se las he dicho para que en mi tengas paz ¿por qué? porque en este mundo tendrás problemas pero yo dice el el dice lo siguiente a media de que traje todo esto todo esto lo que está pasando él dice ten valor porque yo he vencido al mundo es por esto que tú y yo podemos tener victoria porque no significa que todo va a estar bien mientras estamos atravesando algo sino que entendemos que porque él es el vencedor nosotros tenemos la victoria si entiendes iglesia una persona puede entregarle sus ansiedades al padre puede entregarle sus frustraciones porque confía que su tiempo y su plan es perfecto una persona puede confiar en él no significa ojo no significa no significa que ahora de repente te vas a sentir como que ah bueno no me pasa nada si tienes que arreglar las cosas si tienes que entrar adelante pero tienes que confiar en él y no significa que ahora cuando te pase algo malo no te frustres porque todos nos frustramos no significa que la primera respuesta sea ansiedad porque es muy normal como humano que sientas ansiedad pero no te debes de quedar ahí la respuesta tuya sería sabes que me siento así pero yo confío en Dios yo confío yo no sé porque yo no sé para qué pero yo confío en Dios y nosotros podemos hacer esto porque tenemos victoria en quien iglesia en quien cuál es su nombre Jesús Cristo Jesús y nosotros tenemos la victoria porque Jesús ha venido a ser nuestra fuente de confianza ustedes saben eso él es nuestra fuente de confianza el versículo 8 dice que el remnante de Jacob será entre las naciones en medio de muchos pueblos como león entre las fieras de la selva como leoncillo entre los rebaños de ovejas que si pasa pisotea y desgarra y no hay nadie quien libre esto como que suena extraño pero espera pastor como así esto es un ejemplo negativo de algo de una realidad del remnante de Jacob cuál es el ejemplo negativo o sea puedes estar con Jesús o puedes estar fuera de Jesús pero el que está con Jesús no vas a tener miedo porque la imagen que pinta el profeta es de que animal de que animal de un león alguna vez alguien aquí ha visto un león en su vida quien ha visto un león en su vida mire yo llevo a mi hija de vez en cuando vamos al Lion Country Safari no me están haciendo promoción a mi no me están pagando por decir esto pero si la llevo bastante con frecuencia y yo no sé si ustedes han ido para allá pero eso es un safari donde uno está en el carro está manejando con el aire acondicionado tuyo todo bien y todos los animales alrededor vienen y están los antílopes están los rinocerontes están las cebras están todo tipo de animales todos los animales pero caminando ojo o sea no trasrejan sino que ellos van caminando cruzan la calle todo bien que bonito la niña siempre se pone feliz pero cuando llegas a la parte de los leones ahí si está diferente ahí los leones no están caminando ahí los leones los ponen atrás de unas rejas especiales estas son unas cercas que tienen púas por encima que no permite que salgan y no solamente sino que ponen también una cerca llena completa de electricidad por si las moscas y por encima de eso también por afuera también hay otra cerca eléctrica digo por si se sale que el león sea superman y pueda volar y encima de todo eso todavía se le ocurre a la gente de este lugar decir por su seguridad no bajen las ventanas ¿a quién se le ocurriría? ¿a quién saben por qué? ¿saben por qué tienen que poner todas estas cosas? porque uno no juega con los leones uno no juega con los leones y esto tiene que entenderlo usted eso significa que Jesús no es como los demás profetas Jesús no es solamente un buen maestro Jesús es el león de Judá esto hay que entenderlo porque vivimos en una sociedad donde siempre van a ponernos a nosotros enfrente yo estuve en el otro día en una fiesta que mi esposa y yo estuvimos ahí éramos los únicos cristianos y se nos acerca una persona y nos empieza a hablar y una de otras le pregunto ¿y qué piensas tú sobre Jesús? y esta persona tuvo la valentía de decirme que Jesús era como otro profeta me dijo él es como Buda una persona así toda la y como todo bien como que entonces me empezó a hablar como que Jesús pero ese Jesús yo no lo conozco ese no es el Jesús de la Biblia le empecé a decir yo ese Jesús es raro porque Jesús no es como cualquier otro él es el hijo de Dios él es Dios en carne y hueso él no es como otro animal en el bosque él es un león entre todas las bestias él se los come vivo él se los come vivo hermanos si esto es verdad entonces nosotros no podemos tratar a Jesús como uno más de nuestras avenidas para arreglarnos y para ayudarnos se los digo porque siempre vienen personas a pedirme consejo siempre son padres son matrimonios son diferentes personas siempre pero normalmente cuando una persona lleva por mucho tiempo en crisis viene y se va a hacer pastor le voy a confesar que hemos tratado todo en nuestro matrimonio hemos tratado todo con nuestro hijo hemos tratado todo hemos ido a terapia hemos ido a los doctores hemos bueno hemos ido a páginas webs no sabemos que hacer ya estamos aquí y yo siempre les pregunto siempre tomo un momento para poner ¿y dónde está Jesús en el medio de todo esto? y es como que si se les ocurre de repente y siempre me dicen así sin falla siempre dicen es por eso que vinimos aquí pastor porque ya no sabemos que más hacer pero hello o sea se te olvidó lo importante o sea que no es déjame buscar esto primero y después si no puedo más voy a ir a los pies de Cristo no todo 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 siempre tengo que venir a donde está Jesús yo no ojo no estoy diciendo no estoy diciendo que si te partes la pierna que no vayas a un doctor no estoy diciendo que si te está pasando algo que pues que no que no busques pero escúchame bien lo que estoy diciendo nosotros tenemos que aferrarnos a quien Jesús es a la victoria a la cual Él nos ha llamado a vivir y en todo lo que estás haciendo di conmigo en todo ven a Jesús ven a Jesús ven a Él en cada decisión que vayas a tomar ven a Cristo ven a donde Él está en cada obstáculo ven a Jesús en cada desafío ven a Jesús en tu pecado ven a Jesús no busques respuestas fuera del dominio de Cristo porque la respuesta siempre va a estar en Cristo ten en cuenta que lo que dijo el versículo 8 es una realidad para nosotros pero también para aquellos que están afuera de Cristo así que se los digo a ustedes como hermanos nosotros nosotros tenemos una responsabilidad muy grande de que cuando entendemos el amor de Cristo cuando entendemos lo que Él vino a hacer cuando entendemos su poder cuando entendemos que Él es el león de Judá cualquier cosa que se oponga a Jesús cualquier cosa que digan no cualquier cosa que digan no eso no se puede tú vas a poder decir si se puede porque con Cristo todo lo puedo todo lo puedo con Cristo que me fortalece así que la Navidad como se encuentra en este pasaje en Miqueas es donde nosotros recordamos que Cristo es nuestra fuente de confianza que no es solamente en una circunstancia sino en todas hasta y más importante yo diría con nuestra eternidad que Él nos garantiza un paso seguro que nosotros no tenemos que temerle a la ira del Padre sino que podemos bajar las ventanas podemos abrir las puertas y podemos caminar en confianza en la presencia de nuestro Padre Celestial eso es lo que significa la victoria y a la misma vez tenemos la responsabilidad nosotros de invitar a aquellos que no están en la victoria a reconocer esa victoria que ellos también pueden experimentar esta victoria a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo así que no te quedes con este mensaje no te quedes con Él transforma vidas yendo tú a las personas invitándolos a vivir en esta victoria porque la victoria en Jesús significa que nosotros seremos que levantados vamos a ser levantados amén iglesia vamos a ser levantados mira lo que dice en Miquel versículo 9 dice lo siguiente se alzará tu mano dice tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos cuando uno ve la palabra mano en este contexto siempre tiene que entenderlo como un símbolo de poder tu mano será alzada esto es un símbolo de poder o sea que la subyugación actual del remnante de Jacobo sería revertida ustedes entienden lo que estaba sucediendo eso no va a continuar así en este medio de todo lo que está pasando esto no va a seguir así cuando el reino del Mesías venga y venga en su plenitud él va a permitir que su pueblo tenga la victoria completa total absoluta y aplastante amén o sea que iglesia nosotros tenemos que aferrarnos a esta verdad la victoria significa que vamos a ser levantados acuérdense lo que les dije hace unas semanas atrás que la profecía de la llegada de Cristo se veía desde un punto de vista en el pasado tanto como el nacimiento y la segunda llegada de Cristo como un solo evento porque la profecía desde el pasado todo de la llegada de Cristo se veía como un evento sin embargo nosotros hoy vivimos en un segundo adviento por decirlo así porque el primer adviento que era el tiempo en el cual esta profecía estaba siendo dicha iba a ser para el pueblo de Israel pero ahora nosotros que hemos visto que Cristo si vino estamos esperando su llegada pero él no va a venir como vino la primera vez él va a venir con poder él va a venir con fuerza y él va a derrotar todas las fuerzas y potestades amén iglesia y nosotros vamos a ser levantados con él y vamos a ser resucitados con él y vamos a poder venir aquí a nosotros hacer todo lo que nos ha llamado a hacer iglesia nosotros vamos a ser levantados esta victoria nos pertenece a nosotros amén amén yo no sé por qué pero la gente se ríe de nuestra fe a veces le cuentas lo que estás pasando y lo que estás viviendo y tú con tu fe tú le dices no pero yo sé que Dios tiene algo para mí ay ya yo lo hubiese dejado ya yo lo hubiese dejado con tu matrimonio ya yo lo hubiese ya yo me hubiese divorciado se burlan de nuestra fe pero por qué no has tratado esto esto es mejor se ríen y sabes pero tú no te has dado cuenta que eso son fábulas nos dice la gente no no ellos se ríen en lo que en lo que confesamos y en lo que nosotros profesamos pero nuestra realidad es que tenemos la victoria tenemos la victoria iglesia tú y yo tenemos que aferrarnos a esa victoria tenemos que hacerlo iglesia porque si nosotros confiamos en él vamos a poder superar cualquier cosa de nuestras vidas ¿saben cómo yo lo sé? miren cuando uno sabe que el final ya está garantizado uno no se está aferrando ay ¿qué va a pasar? ¿quién ganó el mundial? ¿quién me puede decir? ah todavía ya saben ¿viste? yo ya ustedes ya saben estamos así como que yo quiero escuchar al pastor pero también quiero saber quién ganó Dios ganó Dios ganó ya ya Dios ganó no hay que tener miedo ya Dios ganó miren miren yo cuando era un niño yo tenía 5 años estuve en una situación muy difícil donde me tuvieron que hacer una cirugía y estaba yo en el medio del quirófano y esto era en Venezuela donde te dejan entrar los padres al quirófano y todo y mi mamá estaba ahí pero yo estaba gritando y me estaban metiendo cosas y me querían hacer cortes y yo estaba gritando y un niño de 5 años ¿quién le dice que se calme? y a mi mamá en el medio de los gritos y todo se le ocurre la gran idea de decirle a los doctores díganle lo que va a pasar y explíquenle para que él se calme y los doctores no sé por qué la escucharon pero la escucharon y el doctor uno de los doctores se me acercó al oído y me dijo hijo nosotros necesitamos darte unas inyecciones tenemos que poner este intravenoso yo no sabía lo que es un intravenoso intravenoso para que puedas estar bien esto te va a ayudar a sentirte mejor después te vamos a hacer un corte te va a doler va a ser incómodo pero esto va a hacer que ya te sientas mejor vas a estar incómodo pero te vas a sentir bien después y le decía yo no sé como en la sabiduría de mi madre como en el medio de todo esto ella iba a saber cual iba a ser mi reacción pero cuando ese doctor me dijo a mi eso eso fue algo tan extraño de repente me calmé así sí hágale doctor hágale yo no sé como pero aunque yo entendía que me iba a doler y que iba a estar incómodo sabía que todo iba a estar bien y eso fue suficiente para calmarme eso fue suficiente para mi entender que todo iba a estar mejor eso es lo que la palabra de Dios nos recuerda en lo que significa una paz que sobrepasa todo entendimiento que eso es uno de los temas constantes de la Biblia cuando uno sabe el final está garantizado uno puede atravesar el dolor uno puede confiar en el padre uno puede decir sabes que este dolor es temporáneo por un poco tiempo pero la victoria le pertenece a Dios yo soy parte de esta victoria así que pon tu mirada en Cristo iglesia porque el nos levantará en el medio de cualquier cosa pon tu mirada en Cristo ponla en cada situación en cada circunstancia en cada momento tu mirada siempre en Cristo ¿saben por qué? porque hubo un tiempo en el cual tú y yo no pertenecíamos a su familia y aunque el cielo estaba regocijándose cantándole cánticos de alabanza y de gloria al Padre a Dios en toda su majestad nosotros nosotros no éramos parte de eso y nosotros no podemos experimentar esa alegría yo diría casi similar a esa noche buena que yo estaba pasando cuando cumplí los 15 años que no como que no había nada para nosotros pero Dios hizo un camino Él hizo la forma de que tu nombre y mi nombre también fuera llamado y que tú no fueses olvidado sino que recibieras el mejor regalo que pueda existir en toda la eternidad de todo lo que existe que es Cristo Jesús Iglesia es por eso que cuando yo veo la Navidad hoy yo creo que la Navidad significa que nosotros tenemos la victoria Amén Iglesia Amén entonces Iglesia yo quisiera tomar este momento y tenemos chance de hacer esto pero hay aquí alguien que quisiera que su Iglesia orara por ellos que pongan su mano que levanten su mano y yo quisiera que alguien orara por mí hay alguien aquí Amén 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 Iglesia entonces vamos a hacer lo siguiente aquellos que le levantaron las manos pongan sepia sepia ustedes donde ustedes están el que esté más cerca de estas personas baje a acérquesele a ellos en este momento todos los demás acérquenseles a ellos acérquesele y vamos a orar oremos por ellos en este momento yo también voy a orar por ustedes pero primero oren ustedes y vamos a orar Amén. Amén. Padre te damos la gloria. Que tú eres bueno. Y la victoria. Te pertenece a ti. Y tú nos has invitado a participar en esta victoria también Señor. Te pido por aquellos que han pedido oración. Suple sus necesidades Señor. Ayúdalos en el medio de todo. Pero más que nada. Llénalos con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdalos a entender que la victoria es tuya Señor. Y que no tienen que aferrarse a esos sentimientos sino a ti. Yo sé que lo están haciendo porque han decidido levantar sus manos y recibir oración. Y te doy las gracias porque solamente esto viene de tu parte Señor. Pero si te quiero pedir también por aquellos Padre que a lo mejor no levantaron su mano. Pero de repente se acordaron. Ay yo también. Padre también suple su necesidad del Señor. Ayúdalos a ver que tú eres victorioso. Padre yo te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.